¡Hola a todos y a todas! ¡Muy bienvenidos al Conecta Vida 2! Estamos trabajando en patrones centangles. En cápsulas anteriores estuvimos trabajando distintos patrones y hoy también te voy a enseñar tres patrones diferentes. Estos patrones son los que nos van a ayudar después en la construcción de un centangle donde te voy a enseñar la estructura base y cómo comenzar a realizar estos maravillosos patrones. Entonces vamos en el patrón número 7. Aquí yo dividí mi mitácora en tres cuadrados. Tú puedes dividirla en tres, seis, nueve cuadrados o bien seis cuadrados por hoja. Lo ideal es que trabajes patrones. Patrones antes de ponerte a hacer un centangle más grande porque así vas a tener recursos donde echar mano para la elaboración de un centangle más grande. ¿Ya? Entonces, el cuadrado que yo hice mide seis por seis. Tú puedes hacerlo más chico, más grande. Lo importante es que lo trabajes primero con regla y yo lo repaso después a mano alzada. Esto me permite ir manejando el pulso. Y la precisión y el momento después de ir realizando las líneas ya tengo más seguridad en mi trazo. Entonces, lo voy a terminar de trazar. Y les voy a poner número. Ahí. Como esto está trazado abajo con lápiz grafito, una vez que yo termine le puedo eliminar el lápiz grafito y así... Ya queda sin esas líneas bases. Muy bien. Entonces vamos a empezar el patrón 7. Y el patrón 7 yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a trazar dos líneas verticales y dos líneas horizontales. Y esto va a quedar dividido en tres, seis, nueve cuadrados más pequeños. Y adentro del cuadrado voy a trabajar así. Lo principal es que esta línea nunca choque con la orilla. Ya siempre darle un aire. Y si es que me queda más cuadrado o más rectangular, no importa. Lo importante es hacerlo. Ahí está mi primer patrón entonces. El otro patrón también lo vamos a hacer parecido. También lo vamos a dividir en nueve rectángulos más pequeños. Así. Pero esta vez vamos a trabajar líneas curvas. Entonces yo voy a hacer un círculo dentro de este cuadrado. Así. Si me sale más ovalado o más circular, no importa. ¿Ya? Y aquí que toque... Ahí me quedo un poquito separado. Pero que toque la línea de la estructura. Ahí. Y después de esto, vamos a ir haciendo esto. Ahí. Y saco como de la orilla una espiral. Ahí entonces está nuestro patrón tres. Ahora vamos a hacer una variación de este patrón. También. Con dos líneas verticales y dos horizontales. Y aquí cuál va a ser la variación. En que no vamos a hacer un círculo, sino que vamos a empezar desde un punto. Punto. Un punto. Cualquier parte. Pongo un punto. Y una vez que hago el punto, un círculo alrededor del punto y voy ampliando. Como una onda cuando uno tira una piedra en un río. Esto va siendo una onda. Ahí. Imaginémonos que es una piedrita que yo tiré al río. Y que esto va a ir haciendo una onda expansiva. Que llega hasta la orilla. Ahora. Mira. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Gracias. Y ahí entonces terminé mi último patrón. La idea entonces de ir haciendo estos patrones es tener una mayor variedad de líneas cuando ya trabajemos nuestro centangle final. Entonces te dejo hasta acá el día de hoy, espero que tú también puedas hacer estos patrones y ya la próxima cápsula vamos a empezar con los patrones. A estructurar nuestro centangle donde vamos a combinar todos los patrones que hemos realizado hasta ahora. Te espero entonces para que comencemos nuestro centangle, nuestro proyecto centangle juntos. Nos vemos entonces en una nueva cápsula del Conecta Vida 2. Nos vemos.